Hola amigos, bienvenidos a la parte 14 Ya sé lo que hay que hacer, así que estén atentos Porque esto va a ser épico Hay que ser rápidos, lo único Si Bueno amigos, vamos a la parte 14 Dejemos que... Con estas zonas hay que ir con calma Porque las luces te pueden fastidiar toda una partida A ver, vamos a ver que se ponga detrás de ahí Perfecto Y ahora vuelve para arriba, vuelve para arriba Y ahora tú para abajo, tú para abajo, tú para abajo Muy bien Ah, esta vez no me fastidiasteis, muy bien Y vamos a ver Tenemos que seguir, pero ponte aquí Ponte aquí Claro que de ahí no pasa Jejeje Oh no, venga ya Ahora escapar de nuevo, maldita sea Como odio escapar de estos Los salidos espaciales Jejeje Bueno, vamos a ver Joder Samus, también que te pasa A veces caes abajo Bueno, vamos a ver Ostras, brillan los bloques Jejeje Bota bloques No, que va Jejeje Bueno, vamos a ver Ya llevamos un minuto con emoción Y ahora hay que escorrer mucho A ver, vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y a toda velocidad Y eso es lo que hay que hacer Tenemos que dejarlos en el suelo a todos Muy bien Así se hace Perfecto Y ahora nos guardamos aquí Porque va a aparecer un suceso importantísimo en la saga Metroid Guardar Por supuesto que sí Va a aparecer algo que os va a molar Solo digo eso Si es este O es la zona un poco más para arriba No, es por aquí Cuando hay este silencio perpetuo Aquí hay un enemigo Cerca de aquí Ahí lo vemos Ahí está Amigos Fíjense El Samus mitológico El del dios El dios Metroid Dios, esto parece Egipto Chaval En el espacio Y templos arcánicos Aquí está Samus de niña Ella es ahora así Recordando su pasado Y ahora se enfada ahí Te voy a matar señor No sé qué Y ahora empieza el show Final box Cuidado que esto equivoca muchísimo Au, claro que me doy a mí mismo Ahora tenemos que Ah Tenemos que esperar a que salga uno por ahí Vamos a esperar Vamos a esperar Uno fuera Bien, bien, bien Vamos a ver Oh, que viene por mí A ver Bien Segundo Templo Segundo ya conseguido Bien Son rayitos Maldita sea No me doy dado Utiliza mi cuerpo para Uno dado más Y solo queda uno Uy Uy, 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 uy Perfecto Creo que recuperé el traje Sí, recuperé el traje Toma ya Bien Por fin tenemos traje Ahí está Traje recuperado A ver, a ver qué es Rayo de plasma Bien Puedes destrozar a varios enemigos a la vez Traje antigravitatorio Uy, bien Reduce el daño sufrido Y permite moverse Libremente por el agua Y la lava Y otros es Salto especial Volteretas continuas en el aire Usa En plena voltereta Puedes volver a saltar Tienes el traje totalmente equipado Bien Ahora a ver Los piratillas Lo que me hacen Los piratas del espacio Que son también conocidos como Los Los super metroides Y ahora por donde salimos De aquí Ah, ya Jaja Yuhu Todo a saltar Qué traje más bueno Toma Uy Esto sí que mola Uh Qué traje más guapo Joder Cómo mola Hostia Qué guapo está el traje Chaval Ahora el traje Está totalmente equipado ¿Eh? Uuuh Qué guapo Ahora a ver Qué daño me hacen Esos pinglinguis Ah, ya Bueno, vamos a meternos por el agua Uy Ando por el agua como si fuera por la Ando por el agua como si fuera Yo qué sé Por la Por la tierra Tanque de super misiles almacenados Qué guapada Dios Este traje va a romper los Los límites Venga, ven aquí Piratillas Los piratas del espacio Joder, no le doy Ahora Sí, son espaciales Bueno, vamos por aquí de nuevo Y tengo ya 90 y pico misiles Casi 100 O sea, se llaman así Porque hacen igual que los piratas del Caribe O sea, tienen un barco Pero ellos tienen una nave Y van sometiendo a ejércitos espaciales A la crueldad Sí O al menos eso cuenta la historia de Metroid 3 Yo ni idea Sí, cuando reventó el planeta Que Metemos vosotros en la lava Venga Samus puede meterse donde quiera ahora En lava En frío En hielo Y aparte no hay gravedad Que es lo bueno Tiene la traje sin gravedad Mostra un traje sin gravedad, chaval Tú sabes Dónde podías hacer eso Puedes meterte en un fondo del mar Y hacer lo que quisieras Venga Irse Ala Jajaja Ay, qué buen traje Dios Ala, Dios Púdrete Ah, no Queda por aquí algo Sí, queda aquí algo Super misiles almacenado Con el traje de Samus Con la música de Brimstar En Chodosia Sin duda todo un clásico Esta música representa muy bien al espacio Ostras, imagínate a los de la NASA Que pusieran esta música estando en la luna Tan, 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 tan Ostras, yo ya me imagino Los de la NASA jugando al metrón Que dirán Que nos dieran nosotros ir a los planetas Que van ellos Bueno Otra está haciendo guardado Y cuántos misiles tenemos 95 Y 6 super misiles No está nada mal A 8 minutos de partida Vamos aumentando nuestro almacenaje de vida y de cosas Y ahora vamos a coger super velocidad Que ahora puedo tenerla de nuevo Sí Y ya estamos acabando el juego Por fin Ahora solo tenemos que vencer a Metal Ridley Vencer a Metal Ridley Sí El Ridley que matara En Ridley Sí Aquel dragón que matara ya Pues Tengo que volver a vencerlo en su versión metálica Y ahora mira Super velocidad ¡Hija! ¡Hija! Ahora no me pillan Ahora no me pillan ¡Joder! Este traje está guapísimo Ahora Es un traje La tipa que está dentro Debe estar diciendo Este traje es más Es super fuerte Este no es el traje que lleva en Metroid Prime Hunters No Este es mucho mejor El de Prime Hunters es sencillito Este es el El super traje ya Que tiene El que tiene ya salto en barrena Salto lateral Salto no sé qué Agarre Bueno Tiene de todo este traje Absolutamente de todo Es por así decirlo El traje es perfecto O casi perfecto Porque en el Fusion Perdiera todas las habilidades De su traje En Fusion Sí En Metroid Fusion Sí Después tenía que recuperarlas todas Por culpa del virus ese O el X Samus O algo así Bueno Cuando haga la guía Ya os lo contaré Voy a hacer la guía De ese juego También Mira, mira, mira Vamos Vale, vamos a ir por aquí Y amigos Estamos llegando a una zona De guardado ya Perfecto 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 No Mamones son Me equivocaron Me hicieron una trampa De ellos No, pues por aquí No hay nada No No hay nada No Bueno Y por aquí debe haber algo Sí Fuera Yo le mandé un super misil Que lo espabile Bueno, era un misil normal Pero bueno ¿Quién los diferencia? Ah, la te maté Por imbécil Y ahora ¿Dónde está la zona de guardado? Que quiero llegar rápido Ah, está por arriba Bueno, amigos Y ya vamos acabando esta parte Porque no tengo más tiempo Y nada, chavales Vamos a guardar Y nada, amigos Hasta la próxima Chao Y suscríbanse Supuestamente Y comenten Bueno Hasta otra